Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daisy. El día de hoy con esta caricia para el alma que lo puedes estar reproduciendo en Spotify o en YouTube en mi canal Daisy Fu Arts, bienvenido, bienvenida, muchas gracias. El día de hoy para... ya no hay justificación, ojo por ahí, escucha atentamente, ya no hay justificación. Si tú eres una de las personas que ya vienes escuchando mucho de mis podcasts o ya vienes en este mundo que te interesa la espiritualidad, que te interesa crecer, que te interesa sentirte mejor, que te interesa más allá de la religión, simplemente, oye, ¿cómo es esto de que se puede ser feliz? ¿Cómo es esto de la metafísica? ¿Cómo es esto de que lo puedes lograr todo, que no tienes impedimentos para ser una persona abundante, o ser una persona saludable, o ser una persona amada? ¿Cómo es esto? ¿Me interesa? Ok, bien, tú ya poco a poco, eres una persona que ya lleva buen tiempo en este ambiente adquiriendo conocimientos, eres una persona que si recién estás comenzando por aquí, estás adquiriendo conocimientos, ok? Entonces, cuidado, tengo otro podcast también que te explico acerca de adquirir conocimiento y poner en práctica, y las consecuencias de poner en práctica lo que vas aprendiendo y absorbiendo como una esponjita. En este podcast del día de hoy es, estás adquiriendo conocimiento y ya no hay justificación, ya no, porque por lo menos conoces qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Si no eres tú, conocemos a alguien que siempre pone de justificación, es que mi relación, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi expareja, es que mi abuelito, es que mi hermano, es que mi tío, es que mi perrito por último, el guau guau. Siempre hay justificación para seguir mal, para ser la víctima, porque hay alguien que siempre te presiona o te trata mal, ok? Pero siguen las justificaciones para que tu vida siga desordenada, para que sigas siendo de repente una persona mentirosa con este patrón a siempre estar mintiendo. Siempre la justificación porque, ay, es que yo aprendí a mentir porque a mí de chiquito me mintieron. Es que yo todavía no sé lo que vivo en mi vida o lo que quiero en mi vida porque vi desorden en mi casa. O yo soy ansiosa, ansiosa, me como las uñas o dejo que otras personas hagan esto por mí porque es lo que aprendí en casa. Justificaciones y más justificaciones y más justificaciones y tú, que estás llegando y consumiendo estos podcasts, corazón lo siento, ya no tienes justificación. Porque estás aprendiendo, porque al menos el conocimiento está llegando a ti. Y con conocimiento ya no hay justificación. Como que ya te dejo sin bases, sin columnas y ya que vas a decir culpa de tu expareja, culpa de tu mamá, de tu papá, ya que vas a decir ya no tienes nada para decir. Porque el conocimiento ya es contigo y tengo muchos otros varios podcasts que te hablo acerca de esto, ok? Si la raíz de muchas cosas que tienes que sanar vienen mayormente de tu cuna familiar, las relaciones con mamá, con papá o las personas que involucran tu crecimiento y tu crianza. Pues corazón, ya hay otros podcasts y otros medios en donde sabemos y entérate ya no es justificación para que continúes como el adulto que hoy eres. Probablemente inmaduro para ser hombre, para ser mujer, probablemente todavía desordenado, probablemente con algún vicio a estas alturas de tu vida, probablemente con este patrón de mentir o de ocultar cosas, ok? Probablemente con todavía cosas que no has logrado, que tienes las ganas de hacer, pero no haces, corazón, ya no hay justificación. Cuando el conocimiento ya tocó tu puerta y ya por lo menos lo sabes, que lo pongas en práctica, ok? Esa es otra línea, depende de ti, pero el conocimiento ya está. Entonces, si tú decides lo pones en práctica, ok? Todo good, very good, pero ya no tienes justificación. Entonces ya mejor calladito haces o dejas de hacer cosas como adulto, responsable, que ahora eres para tu bienestar. O tu malestar, porque eso también lo sigues decidiendo tú. Pero ojo, esta caricia es para, cuidado, ya llegué, ya te estoy dando el conocimiento que necesitas, así que ya no te justifiques. Observate, al día de hoy cómo eres, quién eres, cómo estás. Si pues, soy muy mentirosa, me gusta ocultar cosas, quizás para mí no es fácil interrelacionarme con otros porque rápidamente me fastidio, me enojo. Si pues no sé lo que quiero, si pues todavía no maduro, si pues todavía no comprendo muchas cosas, ok? Pero ya no lo justifiques para seguir en lo mismo, haciéndotelo a ti o haciéndotelo a otros, porque el conocimiento ya lo tienes y ya llegó a tu puerta. Es que ya no te agarres, ya no te aferres a eso para seguir haciéndote mal, porque el conocimiento ya está. ¿Dónde? Aquí en Caricias para el Alma, ok? Muchas gracias, espero que este podcast te sirva muchísimo, si es así, en la plataforma en la que estés, comparte, apoya, deja tu dedito arriba y en YouTube inevitable que comentes, ok? Y si conoces a alguien que le pueda servir, también compártelo. Este, mi canal variado con el contenido que te pueda servir, te invito a revisarlo para que te ayude, para que te sirva, igualmente lo compartes, ok? Y si es así, pues lo más importante también de todo, finalmente, suscribirte o darle a seguir. Muchas gracias y hasta una siguiente ocasión.